MRW creará empleo en Riva Roja tras abrir una nueva plataforma logística de 5.600 metros cuadrados. La nave tiene capacidad teórica para más de 80.000 paquetes, cuenta con 21 muelles para furgonetas y 10 para camiones trailers. La empresa de mensajería urgente MRW ha abierto una nueva plataforma logística de 5.600 metros cuadrados en el polígono industrial de Elo Liberal de la localidad valenciana de Riva Roja de Turia, que le permitirá incrementar un 25% sus puestos de trabajo en la zona de Valencia. Según ha explicado la compañía en un comunicado, la nave tiene capacidad teórica para más de 80.000 paquetes, cuenta con 21 muelles para furgonetas y 10 para camiones trailers y está equipada con tecnología avanzada. Esta nueva plataforma logística aumentará la capacidad operativa de MRW en la comunidad valenciana y facilitará la gestión y distribución de los paquetes, gracias a la innovación tecnológica, que permite manipular hasta 10.000 bultos a la hora, que ha firmado Óscar Álvarez, director de operaciones de MRW. La apertura de esta nueva nave en Valencia está dentro de su plan de inversiones de 60 millones de euros destinado a renovar el 80% de las plataformas logísticas operativas e incorporar nuevas ubicaciones, así como mejorar tecnológicamente el área operativa y de soporte. Durante el año pasado, la compañía de mensajería urgente inició el trabajo en esta nueva planta logística de la provincia de Valencia y trasladó otras seis a espacios más grandes y avanzados tecnológicamente. MRW trasladó en enero de este año su domicilio social desde el Hospitalet de Llobregat, Barcelona, para establecerse en el municipio valenciano de Rivarroja del Turia, como consecuencia del referéndum del primero de octubre en Cataluña. En 2016, se estrenaron dos nuevas naves y se renovaron otras dos plantas para sumar un total de 56 plataformas logísticas en España y Portugal. Con este plan de inversión en general y con la plataforma de Rivarroja de Turia en particular, tenemos como objetivo incrementar la capacidad práctica de nuestra red de franquicias, introducir una mejor trazabilidad del servicio, la búsqueda de eficacia y, especialmente, mejorar la calidad del servicio ofrecido al cliente, ha asegurado Óscar Álvarez. MRW, empresa que realiza 62 millones de envíos anuales, prevé que este plan estratégico permita consolidar el crecimiento de la compañía, que se ha situado entre el 15 y el 25% en los últimos años. MRW, empresa que realiza la compañía, que se ha situado entre el 15 y el 25% en el